La cerveza de mantequilla del universo de Harry Potter es posible de materializar, con carbonatación natural proveniente de la fermentación, como en la cerveza convencional, y hecha realmente a partir de la mantequilla. Para lograrlo, no necesitamos magia, solo aplicar la ciencia. La cerveza de mantequilla se popularizó mundialmente gracias a las películas de Harry Potter. Esta bebida ficticia está inspirada en una receta del siglo XVI. Se trata de una preparación que se le hacía la cerveza para ocultar sabores desagradables que podía adquirir con el paso del tiempo. Calentaban la cerveza rancia con un poco de mantequilla y azúcar, junto a diversas especias como nuez moscada y jengibre para mejorar el gusto. Muchas recetas actuales omiten el uso de cerveza y optan por ingredientes como crema de leche y caramelo, resultando en un brebaje cremoso y dulce que se sirve caliente, agradable para el clima frío, pero que no tiene nada que ver con una cerveza. Si nos fijamos en el aspecto de esta bebida, en su adaptación al cine, notamos que es un líquido espumoso y translúcido, muy similar a la cerveza normal y al mismo tiempo, parecido a la mantequilla derretida en color y textura. La idea de obtener una cerveza hecha de pura mantequilla resulta insólita, y por esta razón coincide con el carácter extraordinario del mundo de la magia. Justo por eso, la bebida llama tanto la atención y se volvió popular, tan popular que es una de las atracciones de parques temáticos de la saga. Sin embargo, la bebida que se comercializa con este nombre, es una especie de refresco con sabor a mantequilla, no una cerveza como tal. Esto nos lleva a la siguiente duda. ¿Es posible obtener una cerveza hecha a partir de mantequilla? Propiamente dicho, una cerveza es una bebida que proviene de la fermentación alcohólica, de almidones presentes en la cebada u otros cereales disueltos en agua, usando levaduras y lúpulo, una planta que protege la fermentación y aporta ese sabor amargo característico. Las levaduras se alimentan de los azúcares y almidones disueltos en el agua, y producen alcohol etílico y dióxido de carbono. Este último es el que produce la efervescencia, es el gas de las burbujas. Hay muchas recetas de bebidas fermentadas a partir de levaduras que son espumosas y dulces, como la llamada cerveza de jengibre o la cerveza de raíz. ¿Será posible preparar una bebida similar usando mantequilla? ¿Podemos fermentar la mantequilla de esta manera? La mantequilla es una emulsión de grasa y suero proveniente de la leche. Alrededor de un 80% de la mantequilla es grasa y el 20% restante es agua y sólidos lácteos. Con esto último, podemos crear una solución fermentable con levaduras de cerveza. Ciertamente no estaríamos utilizando la mantequilla en su totalidad, pero este 20% es parte esencial ya que aporta gran parte del sabor. Para el tipo de fermentación que buscamos, necesitamos que sea base agua, no grasa. Quizá Nigel Brown, el joven químico del canal de Nile Red, podría diseñar un sofisticado procedimiento para transformar los lípidos de la mantequilla en azúcares fermentables y con esto hacer la cerveza de mantequilla químicamente con la totalidad de la mantequilla. No estoy seguro si esto sea posible, pero lo que es certero es que debe ser muy difícil y está fuera de mi alcance por ahora. El método que propongo a continuación es muy sencillo y accesible para todos. Vamos a derretir la mantequilla a fuego lento, caramelizando levemente los sólidos de leche. Después, agregaremos agua para extraer todos los componentes de sabor que puedan disolverse. Luego, esperaremos a que se enfríe para decantar la parte acuosa, separando la grasa de la mezcla. Agregaremos azúcar y un poco de levadura para finalmente dejarla fermentar por un día solo por obtener gasificación y ¡voilá! Así obtendremos el anhelado brebaje, con la esperanza de que tenga un sabor agradable. Es importante calentarla para dorar los sólidos lácteos, esto para potenciar al máximo el sabor de la mantequilla. No es necesario comprar una mantequilla muy cara o de muy alta calidad, ya que estas tienen una mayor proporción de grasa. Una vez que tenemos un color ligeramente oscuro, es momento de agregar el agua. Yo estoy usando una proporción de taza y media de agua para una barra de mantequilla, pero esta proporción puede variar en función del gusto. Una vez agregada el agua, apagamos el fuego y esperamos a que se enfríe para poder decantarlo. Lo ideal es usar un embudo de decantación, pero si al igual que yo, no tienes uno, puedes usar el clásico método de la bolsa de plástico. Una vez separada la grasa, la reservamos y nos sirve perfecto para cocinar. Agregamos azúcar. La cantidad puede variar, pero es necesario agregar suficiente para que pueda ser posible la fermentación adecuada. Una vez integrada, ya tenemos nuestra mezcla fermentable. Para la fermentación que buscamos, necesitamos levaduras, que son hongos microscópicos. En la elaboración de la cerveza, se usa comúnmente la especie Saccharomyces cerevisae. Este ejemplar también se emplea en la elaboración de pan y vino, y por esta razón es un microorganismo muy amigo de la humanidad desde hace miles de años. Debido a que es muy usada para la preparación de pan, puedes encontrar levadura ya sea fresca o liofilizada en cualquier supermercado. Sin embargo, hay una manera mucho más accesible de obtenerla, y esta es a través de una tradicional bebida mexicana de origen prehispánico, el tepache. Lo esencial de esta bebida recae en la utilización de los microorganismos silvestres presentes naturalmente en la cáscara del fruto, de forma similar se hace el tejuino y otras bebidas fermentadas ancestrales. Podemos utilizar las levaduras presentes en el tepache para fermentar nuestra cerveza de mantequilla. De hecho, esto nos va a permitir un mejor sabor en comparación a la levadura comercial. Además, nos va a brindar ligeras notas ácidas. Para preparar el tepache, lavamos una piña únicamente con agua. La pelamos y colocamos las cáscaras, el tallo y un poco de pulpa en un recipiente de vidrio limpio, junto a uno o más bloques de pirroncilla y especias al gusto como canela, pimienta negra y clavo. Llenamos de agua y al cabo de uno o dos días se observarán burbujas. Extraemos un poco de la espuma en la superficie y también un poco del sedimento al fondo del recipiente. Esta es nuestra levadura salvaje. Agregamos las levaduras a nuestra mezcla de agua azucarada infusionada con mantequilla y dejamos fermentar por un día. Con este tiempo bastará para generar carbonatación sin producir demasiado alcohol, el cual haría que nuestra bebida perdiera dulzor y la haría menos amigable y no adecuada para todas las edades. Bueno amigos, ha llegado el momento de probar la esperada cerveza de mantequilla. Salud. Está muy buena. Yo la describiría como un sabor muy realista. Realmente si existiera una manera de materializar la cerveza de mantequilla en el mundo real, sin duda tendría que saber algo como eso. Tiene un ligero, muy 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 ligero sabor alcohólico, carbonatación y deja un regusto a mantequilla. Realmente sabe a mantequilla. Si te preocupa el tener que fermentar, hay una receta alternativa y que es muchísimo más adecuada para todo el público. Colocamos un poco de mantequilla y azúcar en una pequeña olla. Revolvemos hasta integrar y agregamos agua hasta obtener una consistencia de jarabe. Esperamos a que se enfríe y a este jarabe solo tendremos que agregarle agua carbonatada y wala. Como pueden ver, el color también es muy llamativo, es muy bueno, también posee carbonatación. Vamos a ver qué tal está esta. Está buena. La verdad yo prefiero más esta. Creo que esta tiene un sabor muy dulce, es más como una soda, es más agradable para los niños. Pero yo personalmente prefiero la versión fermentada. Salud y felices siestas. 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 ¡Gracias!